A mí me han dicho ambas partes lo que quieren y me dejan hablar ahora y me dan la posibilidad de, no digo de ser mediador, no, que no lo soy, pero intermediador, es decir, mediar entre las dos partes. Esto me parece algo positivo, por eso he hablado de una lucecita en este sentido. Vencedores vencidos, me has jugado, me aburro de una alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Soy un peluca, mi anatomía, con el humor de los sobrevivientes, de un nudo con tu voz, de un cero como yo, vencedores vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando raífans, mascando huesos. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en un manto negro, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Opina el ministro de bienestar social. ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes de los adultos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. En este rollo de monos de polvo, hemos perdido el rastro unos minutos, un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte sin alarma, me voy corriendo a ver que escribe en mi pared la actitud en mi calle. Y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de tu margen blanco, inmune con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte sin alarma, me voy corriendo a ver que escribe en mi pared la actitud de tu calle. Buena suerte y más que suerte sin alarma, me voy corriendo a ver que escribe en mi pared la actitud de mi pared. Buena suerte y más que suerte sin alarma, me voy corriendo a ver que escribe en mi pared la actitud de tu calle.